Piedra a papel, vamos a ver quién inicia. Inicia Lancer Lirical. DJ Sónico, prevenido. Jurado, prevenido. ¿Están listos allá? Se va a derramar flow aquí. A granel. A granel. Espero estén listos para lo que va a suceder. Pon esa mano arriba así. Moviendo el cuello. ¿Qué? 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 ¿Cómo es? Todo el cypher en 3, 2, 1. Clase de frita y to por ti, Emiliano. Escucha lo que hago, mi hermano, y la gente grita. Parece que es cumpleaños cuando hago visita. Porque en todos lados que llego cantan las mañanitas. Señores y señoritas, qué bueno, perro. Te juro que rapeando yo soy el mejor coplero. Si el flow fuera un sombrero, observa el tamaño y la calidad de este rapero. Qué lío, qué lío, mariachi sonrío. Yo y que un cabrón, por supuesto, me lío. Tu novia me vio caliente por ser judío. Y aunque no fuera mariachi, me pidió hacer un trío. Por supuesto que lo dejo. Tú compite mejor otros días frente del espejo. Porque la verdad, como pa' que alcances mi reflejo, va a ser otro día. Muy triste, mi viejo. Muy triste, mi viejo. Pero no lo harás jamás. Por eso es que te transforma. Tú eres un mariachi que no tiene dinero. Y te vio sacando la mano pa' subítemela en Reforma. Tú no eres bueno pa' rimar. Y lo que vas a hacer es que es extraño. A los mariachis los contratamos por cumpleaños. Y a ti te contratamos pa' que rapees y trapees bien en los años. Sí, ya lo trapeé, pero con tu cara carnal la puse sobre del WCI a limpiar. Este en Reforma anda buscando mariachis. Con razón no los encuentra porque están en Garibaldi. Por supuesto te mato al suelo. Tú vas a visitar a tu abuelo en el cielo. Estamos en Garibaldi. Vas a besar el suelo porque saco un naca de mi violonchelo. Mira, ¿sabes qué? Esta temática entera me parece una mierda. Se lo digo a todos los días fuera. Es como si él fuera pa' Venezuela. Competí conmigo y en mi suelo le pusieran música llanera. Por favor. ¿Es injusto o no? Mírame a la cara, desgraciado. Eres un mariachi. Porque todo tu teatro, igual que la organización, está preparado. Me meto a tu juego pa' que veas que desespera. Yo ya estoy en tu terreno, así que no se queje, perra. Si tengo que rapear sobre música llanera, pues me quito la playera y el llanero desespera. Rapear así es que quisiera. Por supuesto que le meto a la tercera. ¿Quieres que hable líneas? Por favor, que se respeta. Yo no hablo de mariachis porque estoy haciendo arepa. ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Ruido, ruido, ruido, ruido! ¡Wow! ¡Qué gran batalla! ¡Qué nivelazo! ¡Lancer, lirical, joyker! Vamos con la vuelta. 4x4 libre. Terminó joyker. Inicia joyker. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! El flow pesado. El flow pesado. En 3, 2, 1. Yo lo estoy en contra un muro. Si mueres, soy cianuro. Rimas tan buenas seguro que yo soy oscuro. Flow de todo duro. No puede ir lo duro. Este flow pesado seguro que yo carburo. Yo con el novato te veía muy seguro. No me salgas con que ahora le temes al maduro. ¡Ay, ey, 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 ey! Siempre tienes flow pesado y lo repite en todos lados. ¡Qué cagapalo! Tú tienes flow pesado y yo tengo dos toneladas que me sobran. Si quieres las doy de regalo. Tú no rapeas tan bien. Te falta mucha clase. Tendrías que volver a nacer y morir 10.000 veces para poder rapear igualito alante. Tienes dos toneladas. Me tira y no dice nada. Yo escucho todas sus rimas y me suenan preparadas. Y es mi rima más pesada. Por supuesto la pensaba. Yo soy el fucking Arturo. Le voy a sacar la espada. Pura improvisada que me sale de cagada. Por supuesto que le pongo las rimas y más montadas. ¿Para qué quiero dos toneladas? Si yo ya tengo 10, no quiero una docena. No sé qué voy a hacer con tantas. Observen, observen como este rapero rapeando le saco la mierda. Él no tiene la espada de Arturo, pero parece Excalibur. Porque tú estás clavado en la piedra. Por favor, soy un maldito. Escucha mi grafito. Yo tengo una mente de un rapero tan exquisito. Que por ahí me llaman Arturito. Lo paseo en la rotonda. Yo rapeo como en raptonda. Yo tengo las rimas gordas. Las subo al barco y se desborda. Por supuesto que yo soy Arturo, hijo de puta. Que no está viendo que mis rimas son gordas. Yo no estoy clavadito en la piedra. Pero si voy a discutir, lo voy a hacer sobre mi mesa redonda. Una mesa redonda, novato. Con las líricas te juro rapeando. Te parto en la mesa redonda que estaba en tu comedor. Yo me sentí el mejor. Y en las cuatro patas puse a tu novio en cuatro. Una más y una menos. Yo no temo en ganar. Él dice que tiene flow pesado. Y de este lado, de hace años, galón pesado. Le enseñamos a rapear. No, a rapear mi estilo sí está hardcore. Hablo rima si encendemos el motor. Este verso sale a vapor. No le ganas, yo soy el mejor. Tu novia me vio en la mesa, pero se me dio porque sabía que yo era el boss. Entonces cuando me comió, yo no se la quise meter. Le dije, bueno, vamos a ver. Yo nivelé la mesa y la usé como calzador. Esa rima estuvo mala, no tuvo coherencia. Me eliminan la paciencia. Por favor, él dice que tiene flow, pero su flow es solamente incoherencia. En la competencia, mención que eres fan. Tú te quedas, man. Tú no viniste a ganar. Tú viniste a hacer una buena presentación. A ganar de un par de seguidores en Instagram. Yo no digo eso como fuera a liricar. Porque lo hago tranquilito cuando me toca rapear. Pero si soy como el Joe, a mí me gusta gritar. Porque yo soy como MacGregor que está a punto de golpear. Tengo una rima tan buena que disparar. Me cuesta demasiado, la lengua se va a trabar. El calibre es muy alto, demasiado ancho. Como para que mi boca sola te lo pudiera apuntar. ¿Qué? ¿Qué? Tú eres MacGregor. Dime que no rapeando y dime que sí. Entonces yo vengo como Mayweather. Y te parto con el poder de The Money Team. Es que te suelto a la mitad. No puedes hacerlo, tapo el sol. Pobrecito MacGregor se cree una señora grande. Pelea contra Logan Paul. Sí, claro que este güey es el de Mayweather. Porque quiere hacer las rimas, pero como yo no puede. Este es el flow más pesado que he visto en la sede. Si quieres hacerlo así, ven, yo te copio un CD. Por supuesto que este flow siempre me sale a drede. Pero contra estos pendejos estas rimas los agreden. Tú eres Mayweather, pero dime qué va a hacer. Si esquivarme los putazos en la tarima no puede. ¿Cómo que no esquivo los putazos? Si yo te enseño retazos. Si te pego un coñazo en la cara de Venezuela. Viene directamente el vergazo. Resuelve el caso. Quieres trabajar, pero tienes atraso. Si no dan una réplica, entonces el round payasado se lo regalaron este payaso. ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Ruido, ruido, ruido, ruido! ¡Guau! ¡Cuánto flow! ¡Cuántas barras! Vengan acá, ven acá, Joyker, ven acá, Lancer. Ven acá, hermano, vamos a ver. ¡Guau! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.